La cámara de seguridad captó cuando una camioneta blanca se estacionó en la calle. Su pasajero salió y esperó a que se acercara una jovencita de 15 años, a quien en segundos atacó con la intención de secuestrarla. La adolescente luchó contra su agresor, que estaba armado, pero gracias a su valiente esfuerzo, logró escapar. Hoy ella regresó al lugar con nosotros para contarnos su terrible experiencia. Cuando caíste aquí al piso, ¿qué pensaste que estaba pasando contigo? ¿Y dónde fue que viste el arma? El arma se cayó ahí. En ese momento se lo estaba pidiendo ayuda, pero nadie hizo por ayuda. Se gritaba. ¿Y tú, como pudiste, te lograste liberar de él? Sí. Omitimos su identificación por su propia seguridad, pero nos dice que su instinto de supervivencia la hizo reaccionar. Cuando volteé, él me lanzó la mano al cuello. Entonces yo empecé a forcejear y como tenía el teléfono hablando con mi hermana, le empecé a pegar con el teléfono. Y de tanto estar forcejeando, nos caímos. Y como traía trenzas, como por aquí, lo agarré de las greñas y lo empecé con las dos manos para que me soltara. En el video se ve a la víctima correr y buscar ayuda. Cuando escuchó lo que le pasó a su hija, ¿cuál fue su reacción? No, pues es una impotencia que es, no me imagino, o sea, el susto y lo que está viviendo ahorita mi hija, la inseguridad que hay. El sospechoso se subió al automóvil, donde supuestamente lo esperaba un cómplice. Le llamé, como tengo los números de varias vecinas mías, alertándolas a que estén pendientes hacia dónde van sus hijos, con quién van, y que siempre estén en comunicación con ellos a través del celular, porque es importante. La policía nos confirma que tienen una investigación abierta sobre este incidente y que buscan al presunto secuestrador, un hombre afroamericano que ese día vestía de negro y que debe ser considerado peligroso y armado. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Impacto.